Usted se escuye en mi bufanda desde un aura blanquísima que me reverbera los labios. No me muevo, no fumo, quizás su silencio le moleste esa ruga en la nieve, y solo cuando marcha me doy cuenta de que he estado aguantándome el piso del rato. Gracias por ver el video.